¿Qué pasa si nosotros no hacemos un mantenimiento de nuestro sistema de energía solar? ¿Podemos perder un 40% de producción? ¿Un 30% de producción? ¿Cuánto dinero puede representar eso? Si el inversionista del sistema de energía solar proyectó que se iba a ahorrar en un techo completamente lleno de paneles solares, 100 millones de pesos anuales o 10 mil dólares anuales y comienza a ver que no se está ahorrando 10 mil, sino que se está ahorrando 7 mil dólares o 5 mil dólares. ¿A quién es el problema? Pues para el instalador. Entonces el día de hoy te voy a enseñar cómo es el tema del mantenimiento, por qué es muy importante y cuáles son las recomendaciones. ¿Y qué productos debería yo utilizar para limpiar mis paneles solares? Estas y otras respuestas en este video. Así que quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. Siempre nos han vendido la idea de que las plantas de energía solar son libres de mantenimiento. Y bueno, eso no es del todo mentira, porque es que las plantas de energía solar no tienen componentes móviles, no requieren lubricación, no hay un desgaste mecánico, entonces no tendría como tal un mantenimiento muy complejo en todo el equipo, no. Pero sí es muy importante tener en cuenta que dependemos exclusivamente de los rayos del sol para poder generar electricidad a través del fenómeno fotovoltaico. Por ello, si nuestros paneles solares están muy sucios, no vamos a poder hacer un aprovechamiento ideal de los rayos del sol, ya que en los rayos del sol vienen unos paquetes energéticos que nosotros denominamos fotones. Esos fotones son los que van a interactuar con el silicio, que es el material del panel solar, y gracias al fenómeno fotovoltaico es que nosotros vamos a poder generar electricidad. Pero ¿qué pasa cuando los paneles solares son totalmente descuidados, no se les hace un mantenimiento, pues sencillamente baja muchísimo su productividad y en algunos casos comienzan a dañarse. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué la gente no se preocupa realmente de realizar un mantenimiento adecuado en los paneles solares? Porque pues la mayoría de las personas piensan que solamente es comprar el panel solar, que te lo instalaron en el techo y ya. Genere y genere energía, ahorre energía o tenga su propia independencia energética. No, ese es un error del cliente, pero también es un error de la empresa. ¿Qué has contratado para que te instale tu planta de energía solar? ¿Por qué? Porque es que muchas empresas solamente se preocupan en ¡Bum! Vendieron su solución, vendieron paneles solares, montaron el proyecto y no fuimos, nos perdimos. No, eso no debe ser así. Porque es que el cliente está confiando en nosotros para tener un equipo por muchísimos años. Y si el cliente es ignorante en este tema de que debe realizar un mantenimiento a su planta de energía solar porque el panel solar se le puede dañar o porque la planta solar comienza a bajar muchísimo su productividad y después no va a poder tener la misma capacidad de producción de energía o los mismos ahorros, entonces ahí es donde el cliente va a comenzar a decir no, es que la energía solar no sirve, es que me robaron, me tumbaron y demás. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Si nosotros tenemos un panel solar, el panel solar tiene una película protectora antiimpactos. Esa película básicamente es una especie de vidrio blindado. El vidrio realmente no es totalmente liso. No, el vidrio tiene unos microporos. Eso es más poroso que la piel de un adolescente bien barroso. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, dependiendo del lugar donde se instaló el proyecto de energía solar, es que el polvo, la polución del lugar, las brisas, si es un lugar, por ejemplo, desértico, entonces se va a ir acumulando todo ese polvo aquí. Todo ese polvo aquí. Y a medida que va pasando el tiempo, el panel solar se va llenando de una película de polvo. Y esa es como tal, pues, una ventaja o algo positivo dentro de las posibles contaminaciones que podemos tener en el panel solar. Si es polvo, pues es breve. ¿Por qué? Pues realmente solamente sería echarle agua. Y muchas empresas recomiendan solamente echarle agua y restregar un poco el panel para que se le vaya la suciedad. Pero es que realmente no solamente es polvo el que le puede llegar al panel. Si es polvo, solamente, pues sí, podemos utilizar agua y podemos tener un mantenimiento en el panel, a punta de agua y demás. Pero si, por ejemplo, nosotros no solamente tenemos polvo, sino que llegó un pajarito y ¡pum! Se propusió aquí. Se propusió y entonces, pues, como el excremento del pajarito tiene unos microorganismos. Esos microorganismos se van a comenzar a prender aquí en estos poros y eso va a ser muy complicado comenzar a desprender eso. Y las personas que son muy descuidadas, pues, van a dejar eso allí. A medida que va pasando el tiempo, todas estas bacterias van a ir alimentándose y con el tiempo el panel solar se va a llenar de hongos. Entonces ya sacar eso con agua, pues, es más complicado, ¿no? Entonces, ahí es donde la gente comienza a experimentar echándole cloro, echándole jabón y demás. ¿Cuáles son las desventajas de echar jabón? Bueno, las ventajas. Primero que todo el jabón nos sirve a nosotros para poder eliminar microorganismos, bacterias y demás, ¿cierto? Pero el jabón, si tiene una cadena larga versus una cadena corta y, bueno, para no entrar en detalles químicos, básicamente la molécula del jabón nos va a determinar la capacidad de limpieza que va a tener el mismo. Porque si los poros son muy pequeños y la molécula de jabón es muy grande, pues, no va a entrar allí a poder desinfectar el mismo panel. Entonces la gente llega y utiliza, por ejemplo, jabones con cadenas muy largas, que significa que la molécula es muy grande y realmente no va a poder penetrar esos poros, esa porosidad del vidrio, y no vamos a poder tener una limpieza adecuada. En ese caso, ¿yo qué recomendaría? Primero que todo, pues, si el jabón tiene una molécula grande, conseguir un jabón con moléculas más pequeñas, con cadenas mucho más pequeñas. Por otro lado, que sea un jabón que emita poca espuma, porque es que si tenemos un jabón que emita mucha espuma, que produzca mucha espuma, pues, vamos a gastar muchísima agua y nos va a salir muy costoso estar haciendo mantenimiento al panel solar y, además, no va a ser un proyecto amigable con el medio ambiente. Supuestamente tenemos energía solar que es amigable con el medio ambiente y te pone a gastar un poco de agua y hay que... Entonces, yo te recomendaría para este tipo de casos un jabón que sea de cadenas cortas, la molécula es más pequeña, puede penetrar mucho más fácil en esos poros del panel solar y entonces vamos a tener un mantenimiento más fácil, vamos a gastar menos agua, porque esos jabones pueden tener generación de espuma muy poca, entonces va a poder usted quitarlo muy fácilmente. ¿Cómo sería entonces el tema del mantenimiento? Primero echaríamos agua, después echaríamos un jabón de cadena corta, molécula pequeña que produzca muy poca espuma y después un desinfectante y todo un protocolo que te lo voy a explicar en un próximo video. Vamos a hacer el ejercicio en campo real, con un panel solar real, para poder comenzar a hacer todo el procedimiento de mantenimiento. Muchas gracias por haber participado de este video, no olvides que si este video llega a los 200 likes, realizaré un mantenimiento real, con un panel solar real y les comentaré de una vez cuáles son los productos que te recomendaría para desinfectar el panel solar. No solamente es el mantenimiento del panel solar, sino también utilizar un producto maravilloso para sellar todos estos microporos, que nuestra película quede muy lisa y poder lograr el efecto de hidrofobia. ¿Y qué es la hidrofobia? Básicamente es que no se concentre la humedad o los microorganismos en estos poros, sino que comiencen a rebotar, comiencen a deslizarse y el panel solar podría llegar a tener un mantenimiento, un automantenimiento con la misma lluvia, con la misma agua y las partículas no se quedarían pegadas. Así que en nuestro próximo video vamos a recomendar algunos productos excelentes para tener efecto hidrofobia, para desinfectar de forma adecuada y tener un mantenimiento espectacular. Así que acompáñanos en nuestro próximo video y recuerda seguirnos apoyando con tu like, con tu suscripción y comentando nuestros videos. Así que muchas gracias por haber participado de este video. Nos vemos en una próxima entrega.